Y aquí tengo todo bajo El marroleo es demasiado Su escapuela, la guía era Eso es la calle de la roca era Paso, caso, estamos ready Ciudad de Nación, estamos ready Un nuevo capítulo, estamos ready La veintra El mar 123 Ella me queda Se levanta Te hace con la corta Poris-me se levanta ¿Quién es el norte? La buena no tiene corta La buena no tiene corta Yo me quedé el pelo Pero yo no me soporta Como ruido, qué le pido Se levanta Se levanta Tu le pido Me pregunto Quién es la pincelta Me la tienes mal Y me la acepta Me la pibra El corazón de las urabe Ya te he doleado un pico, me dice que es el visor a la fricotopura No te amo con la hoja, la estoy aquí y aquí tengo todo bajo Porque yo no lo he cambiado, no lo he cambiado El marroleo vuelve más y es para yo No te lo he dado, es mi camuera, la guillera Es una caída rocaera, ya me casó con este asambleo No te amo con la herida, te apre, yo me puse y tú sabes una vez al me Yo me voy a hacer con los malitos que tú haces y ese es el mejor Yo no, ay, en mi pésimo, mi corona, el chino en mi brauna Sigue celebrando que en el fuego te cabe una Ya hay una caja que está me chingas y de toda una No lo voy a hacer, no voy a vivir como de toda A cada que me tiembla cuando abro, es lo que ya me lo mande por eso no ladro En este negocio, a todos los desmadres que me hacen en mi puerta Si yo soy el que era ángel Con la pota y maquilón, valienteo Sobresalgo en el club, muy peleo Chingale, 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 chingale Chingale, chingale, chingale Es más que canta, chingale Chingale, chingale El pasado, presente, futuro El máximo líder Los hechos que han demostrado Que solo hay un líder El jefe La cara mundial El movimiento estudia, chingale Chingale, chingale Chingale, chingale Chingale, chingale Chingale, chingale Chingale, chingale